Hola, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Ana. Ella nos va a enseñar a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arreglar unas bolsas que tenemos, que muchas veces pues las tenemos arrumbadas porque se rompieron, ya no les sirven. Entonces, pues, lo que queremos, bueno, lo que quiero que se haga es quitarle el forro y cambiárselo únicamente para que se vean mejores y más bonitas las bolsas. Si ya se te rompió así como a mí, la puedes reciclar, no la tires, la puedes volver a ocupar nada más cambiándole el forro. Esa es la idea. Ok, ¿y qué se va a utilizar de forro? ¿Esta es una tela? ¿Qué es? Es una falda de hecho que, uff, tiene ahí arrumbadas de mi mamá. Entonces la vamos a ocupar para que sea, pues, en vez del forro, pues, la tela. Muy bien. Se reutiliza la bolsa y se recicla la falda. Así es como está la bolsa actualmente. Vamos a proceder a quitarle el forro, sea cortándolo, arrancándolo o con ayuda de unas tijeras para poder, pues, ponerle el otro forro, cambiárselo, por supuesto. Posteriormente, pues, vamos a quitarle todo, que no quede ningún rastro. Vamos a limpiar nuestra mesa y procedemos a medir lo que es la tela. Las medidas de la bolsa. Un poquito dejarlo un poquito más para que podamos hacer, pegárselo. Recortamos las medidas y, pues, vamos a pegar. Con ayuda, bueno, en este caso, con un resistor, el resistor que tengamos, vamos a pegar lo que es la bolsa y con ayuda de lo que es el silicón vamos a pegarlo porque el pegamento no pega rápido. Y con ayuda de silicón vamos a pegar mientras seca el otro. Bueno, pues, así es como quedó nuestra bolsa. Su bolsa. Bueno, mi bolsa, que ya estaba a punto de irse a la basura y, pues, la pudimos reciclar y hacerla una nueva bolsa con más estilo, creo. Se ve mejor que la otra, ¿no? De hecho... Entonces, ¿qué opino? Sí, mejor que como estaba hace rato. Sí, mucho mejor. Es todo. Adiós. Gracias, adiós.